Tienes 3 segundos para dejar tu like si a ti te gustaría tener la skin de Iconic o la skin de Honor Con lo cual, 3, 2, 1, deja tu like, también recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de suscripción Comentar algo positivo y colocar en apoyo a un creador, llame Fer y Ete Ahora si que si, dentro video Bueno pues chicos de antos, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy nos encontramos aca en un nuevo video Joder, joder hermano, me he dejado la garganta, me he dejado la garganta en la intro Poco se habla, chicos, bienvenidos aca a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy nos encontramos en un video bastante cool, bastante especial Antes de continuar me gustaria que todo mundo que este viendo el video ahora mismo Reventara ese boton de like Vamos por una meta aca de nada mas y nada menos que 10.000 like casos en este video Se que podemos llegar a la meta de 10.000 likes Porque chicos, el dia de hoy es un video totalmente locura Y ustedes diran, porque Gamefer, porque el dia de hoy es un video totalmente locura Porque conocimos a un hacker El cual nos dice que puede mostrarnos todo sobre la temporada número 10 de Fortnite De hecho nos pasa el lobby de la temporada 10 Una total locura Y como les digo, si quieren mas videos como estos Dejen su like Este video es una total genialidad Con lo cual, veanlo completo Obviamente, no lo grabé con mi cámara Pero igual chicos, les recomiendo que lo vean completo Hasta el ultimo segundo Y sin nada mas que decir Revienten ese boton de like Suscribanse Y ahora si que si Chicos Dentro video Browstone Que pasa señor dibujo, bro Pero que pasa compañero Que cuenta Vale Yo estoy aquí normal Me has llamado para que me una Porque tienes algo que contarme ¿No? ¿Me comentan? ¿Por acá? Sí Ok Y es una información bastante importante Que te podría traer mucha utilidad Ok Viene Porque tengo filtraciones Que un hacker me pasó De la temporada 10 Como te quedas compa Bro Filtraciones de la temporada 10 ¿Es en serio? O sea No me estás trolleando un poquito ¿Verdad? No, no Como crees No te estoy trolleando Te puedo asegurar Que la temporada 10 Se va a basar en la luna Y el espacio ¿Cómo te quedas? Bro En la luna Y el A ver A ver O sea ¿Me estás diciendo que la temporada 10 Va a ser del espacio Hacia secas de una? Tal cual Sí Así es compañero Porque Mira Este sábado 20 Se cumplen 50 años Desde que el Apolo 11 Estuvo en la luna Y todo esto Me lo confirma Algo que puso Donald Mustard De una teoría Así que O sea Donald Mustard Fue Es el Obviamente El CEO De Fortnite Es el que se lleva Fortnite Del lado creativo Y él puso un tweet ¿No? Sí Vi el tweet Que hablaba algo Del espacio Y cosas así La verdad No entendí mucho Pero ahora Con lo que me estás contando Igual chicos Les pondré Ahora mismo Una imagen del tweet Y bueno Con lo que estás contando Ahora mismo Tiene todo un poquito De relación Vaya Pero A ver ¿Tú qué tienes Para enseñarme bro? Solo tienes que contarme esto Y te vas ¿O qué pasa? No, no, no Obviamente compa Tengo imágenes Que lo pueden demostrar Pero si las quieres Ojo Me tienes que ganar En un 1v1 Al mejor de 3 O sea Me vas a pasar imágenes De la temporada 10 de Fortnite Solo por ganarte 1v1 bro Tal cual O sea Imágenes Imágenes de que Para ser concretos Imágenes de que Porque no quiero que Un imagen De lobby De lobby Y todo lo que se viene En esta temporada bro O sea Del lobby De lo que estamos Ahora mismo parados Del lobby de esto Si Del lobby Del Battle Royale Madre mía bro Ok Me parece Correcto O sea Es como que vas a llevarme Prácticamente a la temporada 10 Con historias Y con imágenes Me parece La maravilla Señor Dibujo Vamos aquí entonces Al servidor de creativo Bros Igual aquí abajo En la descripción Voy a dejarles El canal de Señor Dibujo Por si quieren Ir a chequearlo Que la verdad Pues no me esperaba Que me diera esta información Y vamos a ver Que es lo que ocurre Si esta buena O no esta buena Arda Y pues nada Señor Dibujo Muchas gracias Por esta información Voy a tratar de ganarte Bro Y a ver Que es lo que ocurre Chicos Pongan aquí en los comentarios Quien creen que va a ganar Si Señor Dibujo O yo Ok Señor Dibujo Donde estas bro Que te voy a reventar Bro Stan Pero como que no Que te voy a meter Una que ni tu tío Te ha dado bro Ok Ven conmigo bro A ver Vamos a ir acá Al mapa De Sunwars Te parece Aquí un mapa Que tengo muy guapo Yo del Sunwars Que es de lava Y te vas a quemar Todo Menos Lo que deberías quemarte Así que vamos aquí bro Pero tú que me dices Yo no voy a quemar Pero que te va a reventar Ok Pero o sea Las imágenes son buenas O no Realmente Son muy buenas Son buenas Ok Yo te voy a creer Señor Dibujo Vamos acá Vente Ok Señor Dibujo Madre mía Pero tú A ver Tú en tu canal de YouTube ¿A qué te dedicas bro? Teorías Ya Teorías De plan Teorías del Fortnite Me parece Correctísimo Vale Por eso sabes tanto del tema Supongo Con esos hackers Y todas esas cosas Por eso Ok Vale 13 segundos Para que comience aquí El PvP Pero te voy a reventar O sea Tengo aquí el pico de la galaxia Y ojito Que te voy a meter Al mejor de tres O sea El que llega a tres victorias Ya está Sabes Pim pam Tal cual Vale Vale Las imágenes Así De un solo Se las suelto Va 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 Vamos Chicos Dejen su like Si quieren que me pasen las imágenes Y voy a Voy a ganar Es que yo Voy a jugar Más otaku Que el face Te fue Chavales Así se los dejo Y mis armas Bro Que no tengo Oh Aquí están Yo no tenía armas Y me puse un poco nervioso Señor dibujo Creo que tienes el mejor nombre Del Fortnite Ok Pero Vamos a ver Si aquí Tú no tienes que perder nada ¿Sabes? O sea Yo soy el que pierde Si no gano Ok Vamos por acá Oh Creo que Tú de qué vas Señor Señor garabato Ok ¿Tú qué me vas a andar ganando? No 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 Señor dibujo La primera Con trampa Bro Ok Aún no vas a pasar nada ¿No? Hasta que te ganen todas No 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 Las 10 Tienen que ser las 3 Tienen que ser las 3 Vale Vale Perfecto chicos Al parecer esto va a ser un poco easy A lo mejor no Así que señor dibujo 1 a 0 1 a 0 Que aún Aún puedo perder Aún puedo perder Ya no cantas victoria Que No sé Eres un presumido bro Que lo sepas Eres un presumido Ok Vamos por acá Pero yo te quiero mucho señor dibujo Eres un crack Ok Vamos por acá bro Lo rompemos Pim pam Ok ¿Dónde estás bro? ¿Qué pasa? Oh Oh Gang shit Gang shit Ok Pim pam Pim pam Bros Miren que otaku que soy Construyendo en el Fortnite No me juegas bro ¿Qué pasa? Señor dibujo Ojo Chavales Señor dibujo Esto es la tontería y media Ojo La flint Esa pistolita Me gusta Me gusta un poquito No te voy a mentir Ok Bad body baby ¿Dónde estás bro? Estoy abajo Ay Pero que paso ¿Cómo que abajo bro? ¿Cómo que abajo qué? Where are you now? Chicos Lo voy a reventar Voy a hacer así un poquito Un poquito La magia del Fortnite Vale ¿Dónde está señor dibujo? ¿Qué me ha aparecido en la cara? Ay que me ha aparecido en la cara No me lo podría yo creer Ok Ah 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 No tengo trampas No tengo trampas No No tengo trampas No Chicos Uno a uno Uno a uno A ver No tenía trampas No se vale bro Que no tenía trampas Señor dibujo Ok Te hubiera matado Voy a tener una trampa ahí Plaga bro A ver chicos No tenía trampas Es lo que hay No pasa nada Uno a uno Señor dibujo Se está poniendo seria la cosa bro ¿Qué pasa? A ver Voy a tener que poner Modo Modo Duki bro Aquí modo Modo Diablo ¿Sabes? Ok Vamos por acá Modo Modo salvaje bro Mira Bla bla Es que mira Pueden aquí en los comentarios Que no haga los Nairis tan salvaje Como siempre los hago Pero es que chicos Si no lo que hago Si no sé jugar al Fortnite Yo eh A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás señor dibujo? Me quedo encerrado No sé dónde Pero ¿Cómo que encerrado? No sé dónde eh Oh Ay Pero qué mentiroso Que eres señor dibujo bro Que me has reventado Con una escopeta Te he reventado chaval Como una piñata No Lol Esta trampa me llega a dar Estoy muertini Estás muertini ¿No? Me comentan Por acá Ok Bro 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 Ah Oh Gang shit Qué trickshot eh Te hubiera salido ahí Y ha sido la magia 3-2-1 3-2-1 3-2-1 Nos curamos Perfecto Señor dibujo ¿Qué pasa bro? Ok Ok Ah Ah Señor dibujo No 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 Chicos Se ha puesto Tajo el señor dibujo Cuidadito Ojo Ojo cuidado No 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 snow No 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 esto Por confiarte bro Por confiarte Por confiarte Por confiarte Dos a uno chicos Como le gano una más Tenemos las fotos del lobby de la temporada 10 Bro Porque te confías así Soy un crack Yo señor dibujo Me has visto jugar a mí, coño Ok Pero, ¿qué me pasa? No, no, no Pero, eres un presumido Te lo dije antes Y lo confirmo Vale, ok Pero, ¿tú me has visto jugar a mí, bro? ¿Tú me has visto jugar a mí, bro? ¿Por qué te confías? Ya, 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 ya Pero, míralo El confiado A ver Vamos por acá Uh, 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 uh Ya, ya, ya Al final me mato Al final me mato Por, por ser aquí Yo también un confiado ¡Ay, no! ¡Bro! ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? ¡Bro! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Que no me diste ningún tiro ¿Qué? Chicos, lo vieron en el vídeo Él no pegó en el... ¡Bro! ¡Ay! Me estoy volviendo loco Vale, chicos Última partida, señor dibujo Que no, que no eres hacker Pero me... No sé qué pasó ahí Realmente, chicos Los héroes lo habrán visto en el vídeo Se bullió esto fatal Ok Chicos Última partida, señor dibujo Como no te ganes Voy a poner a llorar, ¿eh? Ok ¿Dónde estás, señor dibujo? ¡Señor dibujo! Ok ¿Dónde estás, bro? Vale Señor Garabato ¿Where are you now, bro? Vale Vale, vale Chicos ¡Ojo! ¿De qué vas? ¡Tú, señor dibujo! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí, chicos! ¡Sí, chicos! ¡Tres a dos, señor dibujo! ¡Tres a dos! ¡Me debes las fotos que te he pedido, bro! Así que, señor dibujo Vamos al lobby del Fortnite Y me muestras la magia Así que, señor dibujo Espero que me pases aquí las fotos Del lobby de la temporada número 10 Y me comentas un poquito más, si quieres Sí, sí, compa Ahorita te comento Bro, ha estado muy reñido Al final Creo que el señor dibujo se ha confiado un poco de mí Ha dicho que me eres malo Y placa, bro Placa Así que, señor dibujo Muy bien jugado Todo por acá Brodongo Señor dibujo ¿Dónde estás, bro? Ok Vale, bro Pásame las fotos Las pondré ahora mismo por pantalla Así que, bro Yo reaccionaré Mientras las pongo en pantalla, bro ¿Ya me has pasado? Eh Sí, sí, sí Ya te los acabo de pasar, compa Vale ¿Me está cargando por WhatsApp, bro? ¿Me has pasado? Eh Vale ¿Ya me están cargando? ¡Lol! Bro ¿Estás en el lobby del Battle Royale? Sí, sí Es tal cual como A ver ¿Es como parecido a la luna? Pero es muy curioso Porque a mí se parece un poco al mapa Al lobby del Zabar al Mundo Pero es diferente Se parece O sea, es Totalmente diferente Ya Porque si esto fuera el Zabar al Mundo Tendría el típico overlay De no sé qué Zabar al Mundo Esto tiene el overlay Del Battle Royale O sea, es Prácticamente muy parecido Al Zabar al Mundo Pero, ojo Que tiene el overlay Del Battle Royale Lo cual Está muy, pero que Muy flipante Esperemos que la temporada 10 Sea una sorpresa Para todos Que sea muy, pero que Muy especial Sin nada más Quédense, chicos Aquí me despido Estoy aquí en Fer Espero les haya gustado Muchísimo este video Aquí abajo en la descripción Les dejo el canal De Señor Dibujo Por si quieren ir a chequearlo Y tal Y sin nada más Quédense, aquí me despido Y chicos Código de Mferi Ten apoyo al creador Y chau, chau Chau